La gente allá se está blanqueando el nepe señores Vamos a hablar de un top de las mejores canciones de los mundiales Muchachos ya llegó el jueves, ya son las 7, es hora de la jerga Es hora de jerga para todos ustedes Como siempre me acompaña la guapísima Fatima Quesada aquí Que mucha crema nos da Me pasó No hombre muchachos ¿Qué tenemos hoy? El día de hoy estamos celebrando el día internacional de la música Así que tenemos una nota por ahí de la música que a todos nos gusta Hablando de música, Juanjo nos tiene las mejores piezas musicales en los mundiales en el área chica señores Y hoy fue el jueves de los manjares de la yu guapi Y por ahí tenemos las hamburguesas Hamburguesas para todos señoras y señores Y mi nota del día de hoy es un tratamiento único e irrepetible Bueno, ya se lo estaré contando Esto es ya llegó la jerga Iniciamos La nueva tendencia en Bangladesh se las voy a contar ahora y escúchenla bien muchachos En Tailandia La gente allá se está blanqueando el nepe señores Es la nueva moda entre los hombres tailandeses Ya son morenos Están pasando de a partir de aquí Sí, sí Las de San Juan Si son mueros ¿Cómo? Y bueno, o sea, todos creo yo que es más o menos obscura la zona Pero estos sujetos están autando por medio de láser Así como si te quitaras un tatuaje Blanquearte el pito, güey O sea ¿Me entiendes? No, güey, no es la circuncisión O sea, no es cortar el restante Es hacerlo Así, güey, o sea Lechoso si quieres ¿Me entiendes? Es una locura, ¿no? Y yo no veo el por qué Pero bueno Supongo que será un asunto estético Si les interesa Las sesiones Cinco sesiones Te salen Seiscientos cincuenta dólares Más o menos duran Dicen Quince Veinte minutos ¿Y duele? Pues no lo sé, amigo Eso sí El encargado de ejecutar esta difícil operación Dice que es obviamente de alto riesgo Que no tiene que andar ahí viendo el celular Ni descuidarse en ningún momento Porque si no Pues sí te puede provocar O una quemadura O ya de mínimo un salpullido Que no te va a dejar andar a gusto En todo el maldito día Imagínate tener Que te des salpullido Que te agüites Que ya no quieras Y terminas pareciendo José Antonio Meade Así Medio pinto Michael Jackson En sus tiempos también Así como que Va a parecer una vaca Entonces Si lo vas a hacer Si lo vas a hacer Pues mejor Aviéntate las cinco sesiones De una vez Una vaca lechera Y aguanta Una vaca lechera Aguanta Carrilla, mi amigo Porque si no Pues se va a ver Muy, muy mal ¿Cómo ve la nueva Onda? ¿Ustedes se lo harían? Pues la verdad Cada quien su blanqueación Blanqueación, amigo Es algo Muy extraña, la verdad O sea, por allá Donde no está el sol Pues bueno Cada quien Cada quien Yo te recomendaría Que nomás te blanqueas Los dientes Y hasta ahí A lo mucho Sí, a lo mucho Sí, a lo mucho Porque luego Ya no Ya no saben Qué puede suceder Pero el día de hoy Estamos celebrando El Día Internacional De la Música Y yo les voy a cantar Una canción No es cierto No es cierto, amigos Yo nomás canto Yo nomás canto Y en el baño En el baño Nada más canto Pero De Camilo De Camilo Ven Camilo Ven Camilo Ahí les va Ahí les va La de Querida Socia Esta canción De la Diva de la Banda Es cierto, amigos No es cierto No es cierto El día de la música Bueno, a todos nos gusta La música claramente Todos tenemos Nuestro artista favorito Nuestra playlist Que ponemos En todo lugar No nos gusta Que irlo, amigo Pero creo que la música Es algo fundamental En la vida de todos Yo, por ejemplo No puedo hacer nada Si no estoy escuchando música O sea, tengo que hacer tarea Escuchando música Bañarme escuchando música Todo haciendo música Entonces Creo que esa es una herramienta Muy buena Para estar felices Todo el día Pero chéquense la cápsula La música La música Es una de las llamadas Bellas artes Es decir Un género artístico Que consiste Que consiste en conseguir Efectos estéticos A través de la manipulación De sonidos vocales O instrumentales Es una de las mayores Formas de expresión artística Desde ya hace varios años atrás Y nuestra percepción auditiva Resulta útil Para avisarnos De los peligros Y para comunicarnos Con facilidad Entre nosotros Sin embargo Gracias a la audición Podemos deleitarnos Con una de las artes Más universales La música Obedece a la necesidad Del espíritu humano De tener emociones Placenteras Su manifestación Está presente En la fiesta En el trabajo En el campo E incluso En la intimidad Al mismo tiempo Está asociada Con otras expresiones Artísticas Como lo es La danza El cine El teatro O la poesía La música Se asocia Con ciertos aspectos De la mente humana Y se considera Un estímulo importante Para el pensamiento Lógico Y matemático La adquisición Del lenguaje Y el desarrollo Psicomotriz También es un lenguaje Un medio De comunicar Sentimientos Y emociones El origen De la música Se encuentra Cubierto De misterio Aunque se estima Comenzó En la prehistoria De la humanidad Y se vincula Con los ritos De apareamiento Y con el trabajo Colectivo Pero ¿Realmente la música Es tan importante Para nuestras vidas? Los últimos hallazgos En neurología Y psicología Parecen demostrar Que sí Escuchar melodías Agradables No solo modifica Nuestro estado De ánimo Sino Que pueden tener Una influencia Muy positiva En el desarrollo Cognitivo O viceversa Escuchar música Con temática triste Hace recordar Momentos No tan positivos Y podemos Resentirlo Pero tiene Sin duda Siempre La capacidad De sorprendernos Da igual A qué raza Pertenezcas Las bases emocionales Son reconocibles Universalmente Y aunque existen Géneros musicales Variados Serán parte De la sociedad En todo momento Y lugar Feliz Día Internacional De la música Ahí lo tienen Y la verdad Bueno como pudieron ver Cada quien tenemos Nuestro tipo de música Dependiendo Nuestro Yo pongo a mi gallito Lizal De cuando estoy triste Cuando estoy triste Yo también De la banda progresiva Sí claramente Pongo Vicente pone Las del Halo Las del Halo A ver amigos Aquí para ustedes ¿Cuál es su cantante favorito? ¿Qué música? Totalmente Camilo Y cállense los cinco Juan Gabriel XD Juan Graviel Juan Graviel Requesón vaginal Ok El grupo marrano También entra en la música Amigos Porque todo es música Ustedes aplauden Y es música también Pero por el momento Vamos a ir a un pequeño corte comercial Comercial Y regresamos Y regresamos Con más de la jerga Oye Llegó la jerga Ven a disfrutar Chismes Y comentarios Tonta Cortorrea Altos Grandotes Amigos Chiquitos Olorosos Pegajosos Caseros Coloridos Funcionales Cuadraditos Amigables Conservadores Tiernos Raros El que sea Pero úsalo Ayuntamiento de Aguascalientes Tenta 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigos, estamos de regreso y ahora nos encontramos en esta sección que es el área chica con Juan José Sánchez. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están aquí? No, no, déjalos, déjalos. Ya volvió del Joby. Siempre he estado aquí y no me he ido. Ya volvió del Joby. Hoy, primero de octubre, estamos celebrando el Día de la Música y no hay mejor manera de combinar el fútbol con la música trayéndote este top 5 de las mejores canciones de los mundiales. ¡Comencemos! Número 5. Alemania 2006. Celebrity Today. Alemania 2006. Celebrity Today. Nos trae muchos recuerdos, buenos tras el fracaso de Alemania en casa, pero la canción alemana parece un himno de reconstrucción del fútbol alemán. Ya sabemos qué pasó en Brasil 2014. Número 4. Sudáfrica 2010. Waving Flag por Canaan. Sudáfrica tuvo tanto éxito en las canciones modelistas que hasta una canción no oficial se colocó en nuestro top 5. Se trata de Canaan y su Waving Flag. Hoy muchos confundieron con la canción oficial debido a que sonó por todos lados gracias a la promoción de la marca de refrescos, pero sin duda un ritmo que atrapaba a todos. Número 3. Sudáfrica 2010. Waka Waka por Shakira. Shakira raramente hace algo que no pega y la canción oficial del mundial no fue la excepción. Shakira y un grupo sudafricano fueron el video más visto en su tiempo en YouTube. Gracias Colombia. Número 2. Francia 1998. La Copa de la Vida por Ricky Martin. Cuando Ricky Martin conquistaba en su vida loca llegó esta joyita en el mundial de Francia 1998. La Copa de la Vida. Podría ser un himno para todos los mundialistas también. Fue tan exitoso que Ricky Martin lo cantó en los premios Grammy de 1999. Otro latino más que salva las canciones de la Copa del Mundo. Número 1. Italia 1990. Un state italiana de Eduardo Venato y Gianna Nanini. No muchos conocemos a Eduardo o a Gianna pero esta canción podría ser la canción de todos los mundiales y no importa sus intérpretes no son muy populares pero pongan esta canción a cualquier aficionado de los noventas y seguramente la reconocerán un verano italiano. Tuvo un tono menos comercial al de la era actual y marcó el final de los años 80. Con esta música la pasión de la interpretación así como la letra probablemente te dejará la piel chinita. Y tu cual otra canción de los mundiales conoces déjalo aquí en la caja de los comentarios. Investigación de Juanjo Sánchez para allá llegó la jerga. Ahora si Fatima que te parece estas canciones en los mundiales. La verdad es que ha habido canciones muy buenas que pues uno la escucha y automáticamente piensa. Y también de esas canciones que se hacen famosas en el mundial no específicamente lo de la serie. Porque se ha hecha para. Porque hay canciones que se hacen en el mundial y también son famosas. Yo me acuerdo de la de Ricky, Ricky Martin, ¿no? Este Enrique, no, Enrique Iglesias que sacó una bailando se llama con los otros reguetoneros. Con gente de zona, ¿no? Gente de zona y esa fue en el mundial de 2014. En el 2014 salió para el mundial. ¿La de bailando? Sí, también salió para el mundial y se hizo famosa. ¿Qué no fue la de Bad Bunny con el de J Balvin? No. Eso fue en el Super Bowl la mía. Eso fue en el Super Bowl. No, eso fue con Shakira y con Lilo. Después también salió los dos. No, por eso. Por eso Bad Bunny salió con uno y J Balvin salió con la otra. No, me refiero al mundial. J Balvin sacó una ca... Ah, no, fue Nicky Jam. Nicky Jam fue el que sacó en el 2018. Este, la del mundial de Rusia, sí. Nada más que nos confundimos de reguetoneros. Se escuchan igual, hombre. Son lo mismo, pero son himnos... Bueno, no, himnos son canciones que hacen para los mundiales, pero para mí recordar un mundial puede ser la mascota. A veces en los mundiales lo que se recuerda más... El gallito del 98. El 98 de Francia se recuerda mucho el gallito. Tenía un tipo... Un tipo, ¿cómo se le llama? Parecido al pájaro loco. Tenía ese gallito del 98. Se mata un gallito. El león de... Tiene un león el de Sudáfrica. León el de Francia. Me acuerdo que eran las caritas. No, de Alemania. De Alemania, perdón. El de Alemania eran las caritas. Y en el 2002... Japón. Japón, Corea. No me acuerdo cuál era el... Pikachu. Era Pikachu, de seguro era Pikachu. Sí, en las olimpiadas ahora del año que viene. Pero no, hace tres años era Pikachu y Goku, creo. Fíjate nada más. Fíjate hasta que llegamos. Pero creo que... Bueno, esta canción que estamos viendo... La de Waka Waka fue una de las famosas. Sí, esa fue para el mundial de 2010. También la de 2006. La canción que se hizo famosa fue la de Molotov. No sé, la de... No, no, esa la hizo para Pepsi. Sí, pero para los comerciales del mundial. Y se hizo famosa dentro del mundial esa canción. Y ya después sacaron y ibas al tianguis. La más famosa es la copa del amor, ¿no? Sí, pero estamos hablando de que se hizo famosa la canción, ¿no? Que es la más famosa. La canción de Molotov. La gente la conoció. Fue dentro del mundial y era sonada de México en ese tiempo del mundial. Era muy sonada y se escuchaba a los niños en la esquina cantando esa canción. Y después te lo encontrabas en el tianguis, un hipopótamo bailando esa canción. No sé si se recuerdan. Pensé que... Ajá. Pensé que ibas a decir, te lo encontrabas en los discos que venden en el tianguis. También. También te lo encontrabas de todos. De Pepsi. De Pepsi. También eran las músicas de Pepsi y Michael Jackson era el que casi... Michael Jackson. Era el que completaba toda... Fue uno de los mejores comerciales que ha tenido Pepsi. Ha tenido con Pepsi. Así es. Y sabías que Pepsi tenía un comercial pornográfico. Bueno, pero esa es otra historia. Está volviendo a los de los mundiales. Pero ahora sí espero que les haya gustado la cápsula. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Me pueden encontrar en mi casa principalmente. Y es la segunda opción. ¿Franco Escamilla? Sí, Franco, ¿bueno? No, estás tan jodido que ni saldo tienes. Estamos en redes deportivas todos los sábados a las 12 y media de la tarde en ANS Radio. Y que también visiten la página web de ANS Radio. Es ancradio.com.mx. Es correcto. Bueno, nosotros vamos con nuestro compañero Vicente A. Que nos trae unas hamburguesas gigantes, medianas. Guap, de todos los tamaños. Estaban riquísimas porque aparezco en el video. ¡Ah, tú fuiste! ¡Oh, claro! ¡Claro! No, 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 no. Es que aquí nunca nos traen absolutamente nada. Pero vamos a ver que nos traen. Salía en la portada. Salía en la portada. Unas hamburguesas Estamos hambrientos Y estas cosas nos van a sorprender Es una porquería Así de gigante Así que no se lo pierda Vamos por ellas Hamburguesas 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 Esenciales en un nutritivo desayuno El día de hoy No estamos desayunando Pero igual venimos por hamburguesas A Meats Burger Que están ubicadas Vea donde usted En la calle Porque es un food truck Y tiene de lo mejor en carne En un segundo estaremos probándolos Vamos a hablar con el propietario Que nos tiene una gran historia de éxito Con mucho sazón Y bueno No se lo pierda hasta aquí En los manjares de la Yuguapi Vamos a darle Estoy con Alejandro Cordoba Alias el morongas El amo y señor De todo lo que usted ve Y del sabor ¿Cierto o no mi hermano? Pues así dicen Ya vamos tres añitos trabajando Con las hamburguesas Ya Este Colocadillos ahí con la gente Meats Burger Ahí la llevamos Meats Burger Ahí la llevan Están por estrenar Segundo camión Ahí pronto conocerá La nueva ubicación Un poco más al sur Para la gente que vivimos en el sur Te lo agradecemos Pensando un poquito En la gente del sur Que por ahí nos dicen Que para allá nos vayamos Este Si ya queremos ir Para allá A atender A la gente De De los alrededores A ver como nos va Por aquel rumbo Esperemos que sea un éxito Como por acá Y los eventos Que también es lo que hacemos Que platicaba Perfecto ¿Cuál es el secreto De las Meats Burgers Morongas? Yo enfoco mucho Mucho Aquí ya entre compas Lo he platicado mucho En mi carne El secreto está en la carne Siempre Creo que una hamburguesa Debe ser enfocada en la carne Tiene todo el sentido del mundo Porque pues ¿Qué es una hamburguesa Sin carne? Sin carne Al carajo con el pan Y la lechuga puede La carne es lo bueno A pesar de también Siempre pienso Muy buenos ingredientes En todo Pensé lo mejor Son productos locales También La lechuga Es una lechuga Me la trae un productor local Que también es algo Que me gusta mucho hacer Involucrar pues Al comercio local ¿Y cuál es el concepto Aquí en Meat Burgers? Meat Burgers Somos una hamburguesa rápida ¿Cómo la pides? La idea ¿Cómo llega? Este La idea es Trabajarlo como si fueran Las tallas Unas tallas de ropa Simples Que es la LXL 2XL Por el tamaño De la hamburguesa Lo considero así De ahí nos fuimos Para hacerlo más fácil Y por mi eslogan Que es La hamburguesa a tu medida Que es crear La hamburguesa A como tú la quieras O sea Si tú me dices Yo quiero una L Con tocino Piña La puedes armar Tú puedes armar La hamburguesa Como tú la quieras Es parte Yo creo que es Uno de los De los secretos También de mi hamburguesa Que tú hagas la hamburguesa Como tú la quieras Yo no tengo hawaiana A lo mejor Quieres la hawaiana Y la quieres con piña Pero el jamón no Sí, sí Y siempre uno tiene Su manera muy peculiar De comer Y sobre todo hamburguesas Qué bueno que tengas Esa facilidad De yo quiero esto Y quítale esto Puedes agregarle Un poquito más de esto Otra de las cosas Este es la Otro de los secretos De aquí Es la salsa verde Algo que me pelean Mucho los clientes Es una receta Que yo aprendí En un taller parrillero Que te platicaba Que me gusta mucho La parrilla Por ahí también Me identifican Con la parrilla Exestudiado O sea Camoronga sabe Me gusta Se ve que me gusta Lo de la comida Entonces Esa salsa verde La trajimos De un taller Al que fuimos Perdón Y me ha funcionado Muy bien con la hamburguesa Y es uno de los otros secretos Que también Por ahí tengo Con la hamburguesa Pues mira Yo como estoy slim Como estoy delgado Una L carnalarita Acá Para mis muchachos Que son un poco más Entallados Pues ahí vemos Una más grande Pero yo quiero una L Es la que lleva todo Ándale Ándale acá Para el cuajillo Y otro producto Que quiero que conozcan Es la Pepe Que es pulled pork El pulled pork Es carne de puerco En salsa barrique Está muy rico Es algo que también Quiero que vengan a probar Porque no en todos lados Van a encontrar un pulled pork rico Bueno a mis espaldas Se está preparando La hamburguesa L Dime ¿Cuál es La primera fase Para iniciar Con esta preparación? Ok La fase es bien simple Se toma la carne Ajá Se le agrega El aceite de cacao Que te comentaba En lo mexe También parte De la preparación Eso es para sellar la carne Sellamos la carne Es por los dos lados Quien sabe El sellado Es para conservar El sabor dentro Exactamente Exacto Es muy importante Y aparte Que sea de cacao Es lo que le da un saborcito Entonces básicamente Sellamos la carne Se calienta el pan Se le agrega queso Las hamburguesas Ya las servimos Con aquí Con queso Con queso Le ponemos queso amarillo Queso blanco Generosos Con el queso Sí Lleva a los dos Lleva a los dos Y como toda hamburguesa Debe de ir acompañada De papas Entonces ya Le ponemos acompañada De papas De una guarnación De papas Y se sirve en el plato Tenemos también Otra de las bondades Que es que cada quien Se prepara Parte también De que sea la hamburguesa A tu medida Es que tú te prepares Tu hamburguesa Como a ti te gusta Yo llego Algo A mi no me gustan Los pepinillos Y esa fue la experiencia Que a mi me llevó A hacerlo esto Los pepinillos Hay gente que los adora Y hay gente que no les gusta Sí, hay quien no les gusta En su hamburguesa Entonces yo lo que Lo que he hecho Es Como no me gustaban Odiaba llegar a Decirle Puede quitarle los O déjate eso Es que normalmente Cuando se la ponen O sea ya Toda como que Toda hamburguesa Se contamina Y este El pan sabe mucho A pepinillo Y era un lío Ya no me gustaba Entonces yo decidí No, lo desbaratar Una hamburguesa Es un lío Para nada más Quitarle los ingredientes Yo preferí manejarlo Cada quien se la prepara Tengo la marita Con verduras Aparte tenemos la barrita Este tipo de contingencia Lo que hacemos Es tenemos ya Todo envasado Individualmente Por separado Y se les manda También a los clientes Por separado Para que ellos Igual en su casa Y a cada quien Le ponga lo que Él quiera Aquí el jitomate La lechuga Cada quien la prepara Al gusto que quiera 120 gramos Cada carne Cada carne Son 120 gramos De la mezcla De la mezcla Especial de la carne Es una conversación Entre res Algo de puerto Y tocino Que le da Muy buen sabor Y por último Tenemos la XL Perdón La 2XL Que esa lleva Todos los ingredientes Extras Que viene siendo Tocino Piña Jamón Salchicha Champiñones Y doble carne Entonces ya es un monstruo Ya queda un monstruo Y ha llegado ¿Quién puede acabársela? De hecho pasó algo Muy curioso Cuando empecé el negocio Quise hacer un reto Que se hiciera viral Ajá Pero la verdad Es que se me hizo Muy grotesco Porque era quien Se comiera Tres hamburguesas De la De la 2XL Este no pagaba No Pero la verdad Es que era demasiado Y solo una persona Lo hizo y quedó Muy mal O sea si me dijo No me sentí muy mal Y como que Más bien págame Tommy No si No quise provocar Un accidente Entonces ya no le moví Mucho por ese lado La Pepe También es otra La Pepe Esa se integró Después aquí al camión Sobre todo Porque fue un producto Que hice para un evento Ah esa surgió De un evento Exactamente Por ahí fuimos A San Luis Potosí A servir un evento Con el camión Este camioncito Me lo llevé hasta allá Mira Y fue para servir Puros pull of pork Y les gustó tanto Que decidí meterlo Al menú Fue como se integró Y algo curioso Es que a mí No era como muy amante Del barbecue Ah no Yo no era algo Como que De hecho no es algo Como que me gustaba tanto Pero igual no había probado Muchos barbecue Que ahora ya he probado Y desarrollé por ahí Uno también Que la receta de la casa Es que entrando En el mundo De la parrilla Pues uno llega A empaparse Exactamente Eso me ha ayudado Más Ya la parrilla Complementa un poquito La parrilla viene muy bien Bueno el barbecue Viene muy bien Con la parrilla Yo en lo personal Me gusta mucho Ese tipo de carnes Más salsosas Y de cerdo Y sé que no Es muy común En la ciudad Probar una hamburguesa Bueno una carne En específico De esta Son contados Los lugares Te lo diré Así que espero Que la de aquí Este buena Vamos a ver Espero no defraudarte Esperemos Si ya está por salir Al menos Este ya está por preparar La L Ah ya 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 Bueno ahora si Llegó el momento Bueno esta es la hamburguesa La L Apriécele a usted Esta es la XL Esta es la Pepe Yo me voy por lo sencillo Por lo básico Y vamos con la mordida Como siempre No puedo hablar de Lo tragantado que soy Está deliciosa Está jugosa la carne Los ingredientes Se saben frescos El queso está En su punto Ahorita que Retiré la tapa Estaba gratinado Y con la salsa Casera Uy Huele deliciosa Esta salsa Vean allá Vean allá Está buenísima La neta Tienen que probarla La salsa Le da el toque Picoso Que todo Buen mexicano Busca Cuando vayan Al extranjero Y quieran comer Hamburguesas Lo van a extrañar Porque no te dan Ni tabasco Carnal Así que Aprovechalo Aprovechalo Ahorita que lo tienes Bueno hermano Dinos donde Están ubicados Y donde te podemos Encontrar Pues estamos aquí En avenida Muchas gracias Estamos sobre la calle Ébano De hecho Usamos mucho el hashtag La Ébano Para que por ahí Se quieran ubicarnos Y es el camioncito negro Aquí al lado de la Ébano Sin número Estamos también Para cualquier servicio Cubrimos servicios De banquetes Y pues estamos a sus órdenes Lo que se les ofrezca Muchas gracias por la visita Que bueno que les gustó Es un gusto aquí Y todavía queda Todavía queda Degustar Otras dos hamburguesas Por lo pronto La primera La sencilla Vaya que me llenó el ojo Me llenó el estómago Y bueno Pues por algo Amo mi trabajo Me falta una papa ¿Y qué buenas son Esos hamburguesas? ¿Verdad que sí? Ula la Fátima Nada más porque el birrias Es un JT Y no te quiso llevar Siempre Siempre No a la otra A la otra compañera No a la cajeta Un domingo Es que es muy tarde A mí no me invitan La cajeta era domingo ¿Qué fue? ¿Era el domingo? ¿Me invitaron? No A la otra A la otra ¿Te estaba donó? A la otra Van a ser tus manjares No pues a la otra Yo ya no quiero No La otra va a ir Está comprometida Sí Sí Pero el fin de semana ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno Ahí dejemos ese tema Bueno No pero ya Vamos a ahora Y ya entrar a temas serios Amigo ¿Ah sí? Que es Las pláticas ¿Cuándo hemos hablado? Bueno sí hablamos de cosas medio serias Pero Bueno bueno O sea Para mí es un tema Que hay que tomarlo con seriedad Y es el caso del aborto Chun 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 Creo que es uno de los temas Más debatidos por mucha gente El aborto En la actualidad O sea porque hay gente pro aborto Sí Hay gente en contra Cierto Ajá Creo que siempre ha sido Bueno no nada más hoy Siempre ha sido un tema De debate Bastante discutido Eso es cierto Tú que dices Pro aborto O pro vida Lo estaba preguntando por acá El Nico Y ¿Qué pues? Medio insistente Pues Sí Nada más con esa pregunta A lo Nico A lo Nico La verdad es que yo pues puedo decir Que soy pro aborto O sea la verdad es que yo considero Tiene de verde Cada quien Se fue Cada quien tiene como el derecho ¿No? Pero siendo mujer O debería de Debería de tener el derecho De decidir por su cuerpo Claramente Aunque bueno Viéndolo en otras como circunstancias De pareja O sea si son como una pareja Considero que ese tema Pues se platica entre los dos Pero si no O sea la mujer Independientemente Tiene pues El mayor porcentaje De derechos Es la La que tiene la última palabra O sea Chingue su madre Y si tú decides Y no quieres tenerlo Pues no habrá poder humano Que te detenga Y no lo ha habido O sea todavía Pues no es legal Y la gente que lo Ha llegado a practicar Muchas veces Es en condiciones deplorables Pero eso O sea si no quieres tenerlo No habrá ley No habrá este Basurero más jodido Que no te No te lleve a hacerlo ¿No? Sí y la verdad Bueno yo considero Que o sea No debería de respetarse Esa decisión Porque en la actualidad Del mundo No está como para Para traer más chamacos Sí también O sea si no tienes Un patrimonio O algo que ofrecerle A tu criatura O simplemente Tu capacidad psicológica Para poder criar Y mantener a un hijo Creo que no Exactamente Y aún así Como lo comentaste El mundo ya Igual ya no estamos Para traer tanto bebé A este planeta Aunque tengamos Las condiciones Yo creo que deberíamos De aún así Pensarla un poquito más Antes de tener Este Un hijo Porque ya somos Un chingo Y cada vez Se nos acaban Más rápido Los recursos Así que El aborto Es eco-friendly No lo olviden La sodomía Es lo importante Y además porque deben De preocuparse Preocuparse por el bien De las personas O sea el hecho De legalizarlo Es preocuparte Por la salud De las mujeres O sea porque Las que estás orillando A como tú decías A ir a hacerlo De una manera Clandestina Exacto Poco higiénica Poco higiénica Entonces eso puede Traer muchísimas Más consecuencias A tenerlo Pues legal Y gratuito Para la gente Así que simplemente No lo quiere Pues igual Y no sé Qué tan gratuito Pero sí eso Condiciones dignas Para decidir Interrumpir el embarazo Y se acabó Más allá de Podemos discutir De eso De religión Y he escuchado Muchos comentarios De es que Antes de Pues de tener sexo Es cuando se decide Y bla 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 Que es otro Ese es un punto Que la gente Es su respuesta Ay pues si no querían Embarazarse Pues para qué Tienen sexo Ajá Bueno Cada quien es libre De hacer con su sexualidad Y con su cuerpo Lo que quiera Sí Si por ahí Se chispotea La canica Como dicen Por ahí Mis tíos Mis papás Ey si no te pusiste gorro Es como de bueno No te cuidaste Ni modo Salí embarazada Pero bueno Tengo otros recursos Para Ajá Aún así Aún así Deberías de tener El Pues la La opción De ya sé Sí 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 Cermoneame todo lo que quieras Pero tener Esa opción vigente Ya si tu moralidad No te deja Llevarlo a cabo Pues está bien Pero No Que no sea Simplemente porque no está Es correcto Y no poner Esa respuesta De Ay pues si no quieren Pues no O sea Si ustedes quieren Y tienen ganas Adelante O sea Nadie tiene por qué decir Sobre su cuerpo Ni mucho menos Ajá Al final y al cabo Eso Es tu cuerpo Es tu cuerpo Perfectamente Fatima Mira que mujer tan consciente Pues es que es así amigo Todos tienen derecho De hacer con su vida Lo que quieran De hacer De todo un papalote Eso Entonces La gente no tiene por qué Poner reglas Ni juzgarte Ni meterte Sí sí Al final mira Yo puedo hacer esto Y hasta aquí se acabó Y bueno señores Ya terminamos el día de hoy Se acabó Pero como siempre Lo invito a que pues Vea todos los contenidos Y los lunes también Hay un poquito más Sí señor Aquí en donde Nico hace todo Donde Nico sale en todos lados Así es A Nico es el favorito De aquí aunque digan Que no es cierto Así es Nico es el consentido Por el momento pues ya Aquí se rompió la jerga Y se acabó Oiga Ya llegó la jerga Podrá disfrutar Relájate en el sillón Ya llegó la tuya Chin de la tragazón Oiga Ya llegó la jerga Vimo reando Viajando Y siempre disfrutando Ya llegó la jerga Vete preparando Vimo reando 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 Gracias.